Levántate pueblo, ya viene, un poquito más, él viene en las nubes, en su traje, levántate pueblo, ya viene el pueblo. Háblate un poquito más, todos, 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 todos. Háblate un poquito más, todos, 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 todos. El que viene a su poder, a la correa, llevará todo el fuego y a la luz. El que viene a su poder, a la correa, llevará todo el fuego y a la luz. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Música 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 Música